Cada día para el estado más grande de la república, nos enlazamos, es un placer poder entrevistar al primer actor José Carlos Ruiz y a Amaranta Ruiz. Hoy van a estar en, como dice el dicho, ¿cómo están? Buenos días desde cada día. Hola Lázaro, ¿cómo estás? Buen día, Lázaro, buen día. Saludos muy cariñosos a Ciudad Juárez. Eso, por supuesto, señor, José Carlos y a Amaranta, los Ruiz padre e hija y bueno, qué orgullo, qué satisfacción poder trabajar juntos y pues la invitación porque hoy a las 5.30 con las estrellas vamos a ver este capítulo que ahorita comentamos de él que es el buey más manso nos da la mejor patada. Así es. Exactamente, el día de hoy no se lo pueden perder, de verdad es un programa que está hecho con mucho corazón, un programa que habla sobre las relaciones familiares, sobre... me encanta porque está hecho en unos exteriores hermosos, donde podemos ver aire, montañas, es un programa muy entrañable que además habla sobre problemas y conflictos muy actuales de la sociedad mexicana y a mí me gustaría hacer hincapié en que además de la increíble historia, es la primera vez que tengo el honor, el privilegio y la suerte de poder trabajar con mi papá después de 30 años de carrera y él de 60, es la primera vez que Genoveva Martínez, la productora de Como Dice el Dicho, nos da este enorme regalo de poder trabajar juntos. Pues qué honor, para mí estoy muy satisfecho, muy contento, es como un regalo para mí a lo largo de una carrera tan larga, como la mía, toparme con mi hija en vivo y a todo color y ver que es una estupenda actriz. Y luego estar juntos en un programa tan emblemático, como dice el Dicho, que toca problemas neurálgicos muy actuales, muy importantes como la homofobia, la crisis familiar, la extorsión, en fin, una bola de problemas que en este momento tiene la familia y ver cómo se sortea, cómo se soluciona, cómo se llega a buen puerto después de batallar, de luchar, de arrancarse casi los pellejos de coraje, de rabia, de incomprensión y finalmente encontrar la luz allá al final, después de tanta oscuridad. Ese es el teje-maneje de este programa, dice el Dicho, meterse en embrollos, en hoyos profundos, oscuros, para alcanzar un día la luz. Y esto del nube y manso, que nos da la mejor patada, duele todavía porque uno piensa que la vida camina sobre una lanchita en un lago muy apacible. De pronto dentro de ese lago surge el dragón, surge el monstruo que nos puede hacer pedazos. Y soltear ese viaje, esas dificultades, lo lleva a uno a encontrar la luz, la paz, la alegría, la familia, la unión. Y eso es muy importante ahora que tenemos tantos problemas, ahora que estamos tan metidos en conflictos y en carencias. Entonces, estar juntos, el núcleo familiar, es lo más importante del mundo. Así es, señor Ruiz. Y bueno, Amaranta, que como tú lo dices, ¿no? Qué orgullo, qué satisfacción poder trabajar con tu padre en este capítulo. Y bueno, no vamos a hacer spoiler, ¿no? Pero ¿cómo Florencia, me imagino que va a defender a Valente, su hijo, de Fermín, su abuelo? Pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El valor de la familia, así como tiene un papel como hija, hija de familia, también hay un pedazo de ella por el cual va a defender, por el cual va a... Es bien bonito el conflicto porque se tiene que poner en medio entre el amor del padre y el amor del hijo. Entre el respeto que tiene por su padre, pero las ideas tal vez anticuadas, tal vez unas ideas de otro tiempo. Y uno con una educación, más o menos, que ha vivido esta realidad. Pero cuando un hijo viene a decirte, pues las cosas no son nada más de este color, hay muchas perspectivas. Sí ponen a Florencia en una encrucijada en donde, en este capítulo vamos a ver. Pues ahora sí que, a ver, ¿cuál va a ser el güey más más? Es muy importante lo que dice Abaranta, porque las dificultades generacionales son tremendas. Esta falta de comprensión entre un viejo y un joven. El joven que tiene otro mundo encima de él y el viejo que viene de otras costumbres, de otra forma de ser, de hablar, de pensar, de sentir. Y yo en medio... Viene el choque y la solución es muy, muy hermosa. Por eso el programa. Y también por eso el éxito de, como oíste el dicho, ¿no? El señor Corona, Sergio Corona, Omar Fierro, y tener actores como usted, señor José Carlos, primeros actores de nuestra casa por décadas, de nuestra casa Televisa. Y Amaranta Ruiz también, por supuesto, que trabajan con jóvenes también, rostros, igual que no conocemos mucho, ¿no? Pero que se les da la oportunidad. Qué bueno que tocas ese punto, Lázaro, porque tanto Sergio Corona como Omar, los compañeros entrañables de toda la vida, que están ahí, que son el emblema del programa, qué bonito estar compartiendo con ellos la escena, ya viejos como están, bueno, Omar es joven todavía. Bueno, no arrastres que empolvadas. No, 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 pero ver a Sergio todavía y a mí tirando patadas, ¿por qué no? Envejece el pellejo, pero el corazón, las tripas siguen vivas. Y eso es muy bonito también de ese programa. Pues ahí está, por supuesto, queremos agradecerles. Y también Amaranta, pues la invitación, tiempo del estado, de este estado grande de Chihuahua, 5.30 de la tarde, por las estrellas, hoy para que no se lo pierdan. Ya no te escuchamos muy bien, pero me gustaría reiterar para todos ustedes en Ciudad Juárez, en toda la República Mexicana, al infinito y más allá, que no se pierdan, como dicen, dicho el día de hoy a las 5.30 por las estrellas, un capítulo que además de reflejar una realidad de la sociedad actual, me da la oportunidad y el enorme privilegio de estar por primera vez actuando con mi papá. Así es que los esperamos hoy y luego en nuestras redes sociales para que nos vayan platicando qué les gustó, qué no les gustó, qué pensaron, qué opinaron, cómo la vieron. Y a ti, Lázaro, agradecerte y a toda la producción. Gracias por la oportunidad de poder comunicarme con todos ustedes. Un abrazo. Gracias, señor. Igualmente para los dos, los Ruiz, Amaranta Ruiz, José Carlos Ruiz. Gracias a ustedes. Qué honor, pues.